Un servidor, un servidor FreeNAS Vamos a armar una computadora Me encuentro con 1, 2, 3, 4, 5 discos duros en el piso Primero que nada tenemos una motherboard básica ASUS ROG V450 Tiene 6 puertos SATA En realidad está buscando algo que sea de 8 puertos a 10 puertos Pero salía fuera del presupuesto Así que encontré esta con 6 puertos SATA Y aparte compré esta entrada PCI que me da unos 6 puertos externos más O sea, vamos a tener 12 puertos, correcto Pensé que eran 2 nada más No, tienes 2 USB 3.0 en la parte de atrás Después tenemos un procesador bien básico Un AMD Ryzen 3 Ok, 4 terabytes ¿Qué es eso? 4,000 GB de disco duro 16 GB de RAM Comparado a mi servidor anterior tenía 24 Dos adaptadores de 5 y media De 5 cuartos a 3 y medio Para porque como no usamos los lector de CD o lectores ópticos Así que cambiamos esa ranura por un disco duro Creo que deberíamos cerrar esa puerta Ahí es donde va la computadora Tres USB 3 conectores SATA Y un power supply A 40 dólares Y este tiene para 6 conectores SATA también En este momento tengo 5 discos duros Voy a utilizar uno más Entonces sería 6 discos duros Básicamente me quedaría para poner un disco duro Más grande más adelante para la computadora Este es el que hice La última vez que armaste una computadora Fue hace 10 años Más Más Primero Pásame la tarjeta madre Motherboard Este, ¿cuál es eso? Es la placa grande que estaba ¿Esto? No, es el procesador Este de ahí Ok, perdóname mi ignorancia ¿Esto? Yo soy ignorante porque desconocí el tema Todos somos ignorantes Uuuh Lo que hay que hacer es ubicar Bien esto Tenemos que ubicar De todo esto va a ser el procesador El procesador ¿Cuál es el procesador? ¿Esto? Sí Con cuidado Porque eso es lo más importante Sí ¿Dónde te lo vas a poner? Ok Ya acá está A ver si Ok Eso no se pone de cualquier forma Mira Esto acá tiene una esquina así Esta esquina de acá Tiene una esquina negra y una dorada Mira Hace presión, ¿no? Sí, hace presión ¿Así suena? ¿Hasta dónde? Esto va acá Ah, ese es el disipador de calor para... El procesador Ok Cuidado porque eso viene con la pasta de enfriamiento ya Dejame ver como dice Como dice Manu Tenemos que sacar Tenemos que sacar esto de acá Entonces Pásame Entonces lo puedo poner así Sí Lo puedo poner así Puedo ponerlo así mejor ¿Así? Sí No, no, así no No entra No, porque tiene que estar acá De lado a lado ¿Así? Sí ¿Así? Así No, no hay que sacar No, no necesitas hacerle más presión Espérate Amor ¿Esto no tiene que estar ahí? No ¿Tiene que salir seguro? Mira Por fin pudimos poner El procesador En la plata En la plata Y el ventilador Ahora ¿Qué toca? El Power Supply ¿Qué es el español? La fuente de poder La fuente de poder Fuente de poder El tipo de ruido ¿Qué es? Ok Enseña todos tus cables Aquí estamos ¿Todos esos cables ¿Han conectado algo? Yep Gracias por ver Vamos ver Tenemos dos memorias RAM DDR4 de 8 GB De 8 GB cada vez Y ahí se muestran Todos los discos duros Y llenos Y así hemos terminado Este video ¿Pudimos armar la computadora? Sí, pudimos armar la computadora ¿No tiene sistema operativo? Todavía no tiene sistema operativo Porque yo no te lo voy a poner ¿Estoy cansada? Sí, estoy recondra cansada Mi hijita me patea O sea, me está diciendo, baña, mamá, vete a dormir Vete a dormir, diciendo mi amor Y él, solo le importa su computadora Y solo le importa su computadora Y sus conejos Pero, ha estado Si les pareció interesante Denle like Y si no, también Y el consejo del día es Todos podemos hacer todo ¿Ya? Porque yo no sé nada de computadora Pero ya me di cuenta que En el manual Está todo Y además Ya no tan Es un cerebrito ¿Sabes? Sabes un montón de estas cosas Sin él no me lo podía hacer nada Gracias, amorcito No, no, no Y bueno Te dejaré haciendo eso Y yo me voy a dormir Bueno, chicos Gracias por ver el video hasta el final No olviden suscribirse Besos Y nos vemos en el próximo video Chao Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video